Música, cervezas artesanales, pambazos, chiles en nogada, papas al horno con chistorra y arrachera y hasta tacos de jabalí y entre otros platillos fueron algunas de las comidas que se pudieron encontrar en esta edición del festival Sabores Morelos. El pasado fin de semana en el centro de Cuernavaca se dieron cita a cientos de turistas quienes esperaban con ansias poder degustar un poco de los miles de platillos que se ofertaban. Bueno pues, Paz Noticia siempre está presente en los mejores eventos de Cuernavaca. Así es, ¿qué les parece si vamos a dar un recorrido por Sabores Morelos? Durante el corte de Listón, el presidente municipal de Cuernavaca, Coutemoc Blanco, reconoció el interés de los participantes por hacer de este festival algo importante en beneficio de la ciudad. Esperamos que este sea un éxito más y que vayamos adelante como siempre. Gracias. En el evento, el alcalde ciudadano acompañado de otros funcionarios y de la comparsa del chinelo recorrió cada uno de los stands donde pudo degustar de cada uno de los platillos que se ofertaban. Nosotros pertenecemos al primer corredor gastronómico que se llama Mercado Comón Ford. Nosotros somos TAO, es una cafetería, tecería, donde encuentran tés, tizanas, café, desayunos, pan vegano, pan artesanal, ensaladas, chapatas, bueno, una gran variedad de cosas que tenemos. Cuéntanos, ¿qué expectativa tienes de Sabores Morelos? Bueno, de Sabores Morelos nosotros es darnos a conocer como corredor gastronómico, Mercado Comón Ford y como TAO, que nosotros ahora sí que tenemos tres meses que empezamos a pertenecer al corredor gastronómico y pues es que nos vengan a conocer, que vengan a ver un poquito de lo que hay. También hay pizzas, hay comida vegana, hay sushi, pues ahora sí que es una gran variedad. Mojitos, por ahí tenemos un parecito, entonces tenemos ahora sí que una gran variedad. Es para que puedan degustar, ¿no? Encontrar todo en un mismo lugar. Ok, y por último, ¿qué platillo nos recomiendas para el día que vengamos a TAO? Bueno, nuestra especialidad que es la tarta TAO, que está hecha con galleta, mousse de guayaba, postra de guayaba y acompañado con un café o té. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y ya saben, no olviden venir a TAO, ya que pues pueden encontrar una gran variedad de alimentos, así es que vamos a seguir con el recorrido. En esta ocasión, los invitados especiales fueron el estado de Guanajuato y el país de España. Y como sabemos que en Morelos nos distinguimos por nuestra hospitalidad y calidez, estamos 100% seguros que querrás vivir esta experiencia de sabor. Bueno, pues nos encontramos con el famosísimo chore, que nos va a platicar un poquito de qué es este evento. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien amiga, contento la verdad de estar aquí en el Festival Sabores Morelos 2016. Ya probé de todo, ya di un buen recorrido y déjame decirte que el festival está muy, muy padre. O sea, ya tienes parriga llena de corazón, ¿contentó? Pues todavía me falta recorrer algunos, creo que de este lado tengo todavía un poquito más de espacio, pero ahí vamos a ir viendo conforme van pasando el tiempo, conociendo más los puestos. Por ejemplo, ya acabo de comprarme en mi churro, tú nos a probar panini, ya probamos tipo papas a la francesa aquí de este lado, hay un lugar que vende tipos de papas a la francesa, pero en vez de papas son calabaza y están buenísimas. Pues ahorita vamos a seguir con el recorrido, ¿qué les recomiendas que coman la gente que apenas va a venir al evento? Yo les recomendaría que probaran los paninis, los venden allá un poquito más abajo, como a la mitad. Los paninis están muy ricos, después que vengan por los churros, que prueben las aguas frescas también, pero esa es mi recomendación, el panini junto con los churros. O sea, ya menú completo, agua, panini y churro. Completo, para que se vayan bien a casa. Muy bien, pues ya ya las recomendaciones de Chorey, vamos a ver qué más podemos comer por aquí. Para BOM Noticias, con imágenes de América Romero, Angélica Lacroix.